Vale, pues como hemos dicho antes de seguir, vamos a darle un toquecito a las... Vale, a las runas. Vale. Aumenta los puntos de salud, aumenta el brillo... Vale, esta sí que nos deja llevar más viales de sangre, es un must, sí o sí, o sea, totalmente. Esta de los ecos de sangre, tío, es que también para subir de nivel es... Vale. Yo creo que la otra es esta, la de aumentar los puntos de salud, porque el aguante vamos bastante bien, la verdad. Vale, pues ahora sí que sí, nos habíamos quedado por aquí y a Hargul, la aldea invisible. Que zona espectacular, eh, tío, o sea, mirad aquí todos los bichos estos. Hola, amigos, hemos llegado, eh. O un bloque, let's go, vale. Vamos a seguir por aquí de momento, que eso parece el camino principal. Y el moho de hierro... ¡Tía puta! Un susto, tío. Hostia, es que no me gustan nada, tío. Estas, 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 estas cabezas, tío, me gustan cero. Ah, el señorito, hombre. La tienen vida, eh. Puta madre que te parió. Hacen pupa, eh, joder. Vale, hay mucho más por aquí, ¿no? Vale, estoy. Aquí llegaremos por otro sitio, ok. Pues nada. Hostia, mirad la sombra, tío, de la amígdala, tío. Creo que se llaman amígdalas estos bichos, por lo que he visto también. Es que me informo... Vale, sí hay que ser por aquí que está el bicharraco, ¿no? Hostia, puta, cabrones. Vale, a buscar el mago, venga. Vale. No, 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 no. Venga. Se ha quedado seco, eh, en la silla el tío. Se ha quedado seco, ¿no? Lo siguiente. Escudo de mierda este, tío. Yo creo que el escudo esto lo han puesto en modo de troleo, tío. En plan, como un poquito de easter egg en referencia a Dark Souls, porque es que es una mierda, tío. Pero como una catedral, eh. No nos da nada, tío, por matarlo. Este que es tocho. Esta puta vez no, eh, tío. Ya... Oh, ya podemos subir el arma. Let's go. ¿Cómo? ¿Qué es esto? La fucking amígdala, tío. Ya ves que puta... Bueno... No, 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 no. Joder, esta zona, chaval. No sé si hay mago o ya no hay maga. Ey, amiga. Tranquila. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Es que hay tres, tío. Venga. Venga, que ha salido. Y no le doy. Joder, esta zona, tío. Aguantan, eh. Aguantan, aguantan. Aguantan. Hombre, el señorito. Que te lo pasas bien, eh, disparando. Tonitrus, me da pela No se ve es de este lado Hostia puta, no me jodas, tío ¿Quién me va a trolear con magos? En esta zona, ¿no? ¿Y por dónde sigo, tío? ¿Quién me va a trolear? ¿Quién me va a trolear? Va, si, si, por aquí Lo pillo Hostia puta, chaval Uf, una hoguera, perfecto Esto se parece, tío Esto es Esto es La cárcel, tío, de Yajargul Vale, mira, por aquí se abre esta puerta Vale Ah, que hay tíos ahora aquí Vale, 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 vale Got it Empezamos con los bukakes, tío Maricones Eso es lo que no quiero, tío Puta, tío, que no pueda pelear con este Ahí te quedaría Ahí te quedaría No quería estar Fuck Ah, se van Ah, mira, si me Ah, mira Truquito Si vemos aquí Flipao Que es el segundo que te comes Es el segundo que te comes Ay, que te he pillado Contra No me lo puto creo No me lo puto creo Que mierda de timing, tío Me tira el relámpago Que asco, tío Ay, que asco Ah, vale Vamos a tomarnos esto Creo que va a venir bien Vamos a tomarnos esto Tenemos que hacer parries Contra los cazadores Es la clave, tío Ahora lo entiendo, tío Dale, dale Y dale Y dale, y dale Y dale Yo no me fío Está una hostia el tío Hermano, dale Joder Hostia, que no podíamos darle Muy chulo, muy chulo Hostia, 16 balas, tío Me gustan mucho estos 3 jefes, tío Vuelves aquí y dices Ah, si esto ya me lo conozco Pues no, toma Vale, aquí si os acordáis Había una puerta Que no podíamos abrir Uy, va, chaval Que han cambiado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, hostia Vale, vale, vale Es que ha cambiado esto No sé si con la lucidez O porque hemos avanzado La historia o de siempre Aquí es la zona de Bueno, es la cárcel Y es donde derrotamos a A Parle Si os acordáis Aquí esto sigue igual, ¿no? Uy, no, 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 no Ahora esto Ahí Estos son bestias sedientas De sangre, creo Bro, ¿en qué se ha convertido Esta zona, tío? Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió ¿Qué es esto, tío? Tío, se parecen al Al jefe ese final De Dark Souls Esto está igual Todo en teoría, tío Ahora está abierto Eso, tío ¿Lo veis? Está abierto Esto estaba Esto antes estaba cerrado, tío Y no podíamos abrirlo No sé si me huele a vos Eso, tío Bueno, aún Aún tampoco son Aquí ¿What ha vuelto a aparecer este? Y esto, tío Es que ha cambiado la zona, tío Cómo mola, joder Aquí me acuerdo Que había un atajo Me han matado, tío Hostia puta esta zona, eh, tío Hostia puta esta zona Cómo está de cambiada, tío Qué heavy Perfecto A más 8 ya, tío Joder A más 8 ya llevamos el hacha Creo que el máximo es 10 Creo Bienvenido Muy bien Vale, vamos a subir el aguante ahora Vale Aquí había un follón de la hostia What the fuck Vale Vamos a matar ese de arriba Lo primero de todo Que estoy ya de los trabuqueros Hasta las narices Me tienes que encontrar también A la hechicera Hostia puta Un perro, tío Había que hacerle sparrie Hostia, cómo aguantan estos, tío Suerte que te dan Viales, tío Porque si no, tío Uff, chaval No sé cómo lo he esquivado Este juego, tío No sé si hay paredes invisibles Porque la verdad es que he pasado mucho, eh Del tema Me acabo de dar cuenta Diría que no, que no A mí no es de ver vídeos y tal Creo que no lo he llegado a ver nunca Pero bueno Dale 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 Hostia, los perros estos mutados Tío Tío, lobos Guau Guau La madre Que me parió lo que hay aquí, tío Es el otro lado Ahí, ahí Quémate Quémate Hostia, qué buena esa, tío Sí Creo que es para que se quemen Si no, no lo entiendo Los enemigos son de estas zonas de élita, eh, tío Hay muchos Hay muchísimos Hostia Hostia, puta Aquí bajas No, no estoy andando viales y balas Porque es que Si no Dime que estás por aquí arriba, tío Lo que más me está jodiendo de esta zona Sin duda, eh Las hechiceras estas, tío Esto yo no sé lo que es Pero no me subo Por si acaso Ay, my friend Que te he encontrado otra vez O sea, cuando los matas Los tío están en plan Guau, qué ha pasado, ¿sabes? Vale ¿Qué es esto? Inspeccionar Esto lo miraremos Cuando hayamos vaciado la zona Hostia, me pensaba Que era un tío vivo de verdad Ahí en la pared Digo, what? Es un NPC, tío Me he quedado el loco Es que guapo está este juego, tío Que sí Que lo he hecho 50.000 veces Ya lo sé, sí Pero lo vuelvo a decir Vale, creo que ha estado despejado Vamos a ver Qué es la plataforma esa que brilla Espero no No cagarla Eh, no era por aquí Esto era por aquí Vale Ahí Hostia, es que como mola hacer parries Tío, en serio Vale Bloques Que es lo que necesitamos Vale, por aquí Nada más Pues creo que ya está No hay mucho más por aquí O sea Tío, ya vale Con los perros En serio No sé Parece ser que no hay nada más Por aquí Vamos a volver Me acordaba Tío Venga Corre, corre, corre Jefe Las brujas Tú Hostia Con una negra Con una negra Con una negra Hostia Puta, tío Es el de Dead Space Tío El jefe de Dead Space El renacido El jefe de Dead Space Vale No pillo muy bien El rollo de este jefe Aún Ah, vale Hace que me tire en fuego El tío Vale, vale Las hechiceras Ay, tío Oye Ya harto De las ayuditas Ya tuve suficiente Con rom Uy, los FPS Uy, los FPS FPS Si lo reventamos Con esto Yo creo que Sufre el tío Ah, que hay Vale Hay dos lados Ahora Ok Aquí, aquí Vale Poquito a poco Poquito a poco No No puede ser No puede ser Bro A dos de vida Joder A dos de vida Hostia puta Tío No me he dado cuenta Que me estaba bajando La vida Tío Joder No es muy No sé, tío Lo veo un poco No voy a decir nada No voy a decir nada Aún Una más Una más Va, una más Dale Lo le doy Dale Joder Vamos Tío Hostia Vaya explosión Va Seis mil almas Tío Espinazo amarillo El renacido Oye, tío Vaya chorrada De boss ¿No? O sea No sé Es que no lo entiendo O sea Quizás que tenga un nivel alto Para la zona Tío Pero no sé O sea El tío No hacía ataques Con onda expansiva Ni que hacían daño masivo Lo único que me tocaba Las narices Era las bolas de fuego Y el veneno El vómito ese que suelta El tío Que es lo que me ha matado antes Me he despistado Y me han matado por eso Pero si no te haces el boss Así Así te lo haces Bueno Uno más a la lista No sé No todos van a poder ser buenos Pero De momento Para mí este Hostia No sé Tío Pero es que me pareció mejor El de la bruja de Hemwick Que es también muy sencillo Pero No sé Tío Es que no No lo entiendo Bueno Vamos a meter las almas Aseguramos Y luego ya volvemos Que No queremos sustos We don't want susts No sé No sé Tío Esta zona Creo que es la que menos Me ha gustado De momento Del juego Porque O sea Hay zonas nuevas Pero literalmente La otra parte Es una copia De Yaharul La cárcel Y el jefe Tío Es que es muy chorra No sé Al menos La zona de la bruja De Hemwick Me gustó La de las brujas Era sencilla Sin complicarse Tampoco mucho No sé Tío Inspeccionar momia Uy Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar Algo No sé si Darle Bueno Venga va Vamos a darle Vale Que nos teletransportamos Otra vez Zona nueva Seguramente Edificio lectivo Habla de conferencias De algo Que no sabemos Ah mira Perfecto Si hay la lámpara aquí Pues si queremos volver Vale 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 Uy va Chaval Lo que hay aquí Vale Sedantes Buff Estos que aquí van a haber Bueno Creo que el sedante Es para el frenesí Aún no lo he confirmado Pero Ay la madre Que te parió Uff Tienen vida Tienen vida Esta peña Tiene vida Seguida Tiene vida Que sigues muy chulos y y Zona más chula, tío. Es una universidad, creo. Pues se llama zona lectiva, ¿no? Ah, este es el otro lado, ¿no? Puede ser. Comunión. ¡Uh, chaval! ¡Hostia puta! ¡Qué heist! Aparte, tío. No sabemos dónde estamos, tío. Pesadilla de Mensis. La madre que me parió. ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? Es la pregunta. ¿Dónde nos estamos metiendo? Yo quería terminar el capítulo, tío. Joder. Quería terminar el capítulo. ¿No se llama? ¿Se llama pesadilla de Mensis? Muy buen rollo nos quede. Bebé llorando. Hostia puta, qué susto. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¡Coño! No, empecemos, eh. No empecemos. Pero como un puto dentáculo puede quitar tantísima vida. No le doy, tío. Es que no le doy, tío. Es que no le puto doy. Pero puedes darle, tío. Pero dale, por favor, tío. Joder. Que los enemigos pequeños, ¿cómo les cuesta, tío, matarlos? Dime que es una lámpara eso, porfa. No le doy un bloque. No le doy un bloque. La lámpara, la lámpara, la lámpara, la lámpara, la lámpara. Ahí. Venga. Sí. Adiós. Adiós. No quiero saber nada de esta parte que tiene pinta horrible. Al menos de momento. Adiós. A más nueve. Ya ves. Roca de sangre tenemos que encontrar ahora. Y esto no puedo subirlo. Vale. Y bueno, lo dejaremos por aquí. Hemos terminado la zona de Yajargul. Hemos derrotado al jefe, que ha sido bastante decepcionante. Como os digo, no me ha gustado nada el jefe. Me ha parecido muy, muy aburrido. Y no sé, tío. Es que esta zona, tío, en general, me ha parecido un palo, la verdad. Pero las siguientes que hemos encontrado ya sí que pintan bastante mejor. Tenemos esta de la universidad. Y esta de la pisarilla de Mensis, que esa ya pinta fatal. Parece de... La peor de todas de las que hemos visto de momento. Y ya continuaremos explorándolas. Nada más. Soy Jerry. Os he sido en cardia como siempre. Espero que os haya molado el capítulo. Continuamos en los próximos, que este juego está fantástico. Ya lo sabéis. Y nada más. Me despido. Adiós. 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 Gracias.